Música 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 Pues nada, aquí estábamos en otro vídeo A ver que tal Hola Buenas ¿Qué pasa? Youtuber Ziniel, ¿qué estás haciendo? AFK No estoy AFK Estás ahí parado dando vueltas Ven aquí Y esto por intentar robarme Va, gracias Madre mía, el Ale no tiene cara Y tú, Chan, para o te rajo, ¿eh? Seguro que soy mejor que tú con el cuchillo ¿Sí o qué? Sí Os lo quería robar ¿Qué haces, ti? Ah, ¿se puede botar? Eh, sí, pero no le botéis Ya, 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 no le iba a botar Me falta un montón de sangre Pues sí Estamos condenados, la verdad Ya Porque ni siquiera Ya, por justo por donde había pasado faltaba una de sangre Porque ni siquiera se han hecho El antídoto Ostia, el monstruo, el monstruo, el monstruo Vale, es Lisa, es Lisa Sí Voy a intentar hacerme el antídoto Rápido Es Alex, es Alex Ah, pues, Alex Me he equivocado Unito Alex, tío Se ha transformado en mi cara, el tío Voy a poner un fusible Poner el resto Que si no, estamos jodidos Yo tengo uno Pues uno es Alex y ya está Uno es Alex, sí Y la otra, pues puede ser el otro que habías dicho ¿Quién sabe? Creo que era Lisa Vale, Alex está aquí Voy a empezar a matarle cuando pueda El chaval tiene la escopeta Tened cuidado con él, eh Pero poned los fusibles La pierde Ah, cierto Le has levantado, Mario No la pierdes La has levantado No le he visto Vale Vamos a matarle Igual me matan a mí Si me mata, por favor, levantadme Vale, es Alex Se reconfirma Está en el suelo Botadle, por favor Confirmado Confirmado porque ha bebió en mi cara además Por favor, que alguien más le bote Pilla, 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 pilla Vale, al menos ya han perdido los objetos Sí, pero la sangre no, ¿no? Parte de ella Está aquí Está aquí, eh, Lisa Venga, que quedan 10 segundos para que se haga de noche Está un tic Vale ¿Qué? 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 Alex está aquí Alex está aquí Pero que yo estoy aquí llevando tiempo aquí Muy bien, muy bien Que yo yo estoy aquí todo el rato Muy bien, muy bien, muy bien Que sí, que sí, que sí Que no me... Que sí, que sí Que no te he visto beber nada antes Han sido imaginaciones mías Sí, también Se me había olvidado eso Eh, ahora sí podemos botar, eh, Pablo Ahora sí, ahora sí Ahora sí, ahora sí Mira, está... he visto a alguien pasar por ahí ¿Estáis? Sí, sí Está aquí, está aquí, está aquí Bien hecho Mario, la letal Sí, sí, sí Es que, tío, acabamos de perder ya Siis vosotros dos, hijos de puta Cállate, Alex Cállate, Alex No, que dices, no Siis vosotros dos, seguro Cállate, Alex Eh, Alex Eh, Alex Mmm... no... no hace falta, de verdad, eh No sé yo, pero bueno Alex, no hace falta No, claro, claro No hace falta, tío Ya, en serio No hace falta Eh, vayamos juntos, Pablo Sí, pero... ¿Dónde mierda está...? Creo que la ha visto, espérate Creo que está aquí, espérate Venga Pero no llegamos, eh En plan... Ya, pero... No está... Vente, vente, vente El efecto ese no se... O sea, no se puede transformar Pilla, pilla Está aquí, está aquí, está aquí Está ahí adelante, se atrapó Venga, 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 venga Cura Venga, venga ¿Y dónde está? Se ha metido por un conducto, ¿no? Fusible, fusible ¿Se ha metido por el conducto? Sí Se le transformarán en algunos momentos Ya Pero tenemos que hacerlo antes de... O sea, no pongan muy el fusible Ya, 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 ya Ya lo sé Se han ido, de hecho, ya Lo tengo que hacer No, no, no... Esto se acaba de hacerlo No, 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 no... No, no... No, 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 no... No, no... No, no... No, no, no... No... No, no... No puedo. No eres el elegido. ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Venga, dale! Somos nosotros. Sí, somos nosotros. ¡Nos vemos! ¡Qué tonto! Ha estado bien la partida, eh. Ha estado muy bien. ¡Qué tonto, tío! ¡Qué tonto! ¡Soy vosotros dos, tío! ¡Soy vosotros dos! ¡Tontísimo, tío! Que se me ha de transformar la cara. Y la mía también, si es que la he visto. Sí, sí. Es caradísimo. Voy a darle honor porque lo ha intentado. Y yo que sí, Ale. No hace falta, tío. Ya en serio, no hace falta. Sí, de verdad. Bueno. Está bien, está bien. David. Te ha transformado delante de un tío. Y yo, hostia, pues es Hans. No tienes problema. ¡Muteo! Venga. Tus muertos, por cierto. ¡Tuma! No me va a tocar, así que... Ay, Dios mío. A mí tampoco. No, que va... ¡Toma! Ah, el cimiel estaba antes. Ah, mira. ¡Toma! Es el de la máscara de Yeti. Sí. No, es el de la máscara de Yeti. Y Nina. Ah. El de la máscara, seguro que es. Ah, mira. Doble cipollas. Máscara y Nina. Sí, sí. Ay. Bueno, ya estamos en mute ahora los dos. ¿Seré yo otra vez? Que me han tocado muchas partidas seguidas. Hola. Hola. ¿Y yo? Saludad. ¿Qué pasa? ¿Quieres beber sangre, Paul? Sí, me apetece mucho. Mira, voy a beber. Escucha, eh. Mira, Mario. Mira, mira, Mario. Ah, coño. Se puede destruir aunque no seas... Terror. Sí, sí. Dale, dale, dale. Ajá. Voy a ir un mute y yo que rápido. Pues es verdad, pues es verdad. Pues es verdad, pues es verdad. ¿Qué pasa? Te he ganado mi confian... O sea, te ha ganado... Me he ganado tu confianza. La verdad es que no. ¿Cómo podía yo saber eso, Mario? Eh, hola. Espera un momento. El que está jugando ahora mi amigo es novato y no tiene ni idea. Por favor, explícala un poco. Pues mira. Cuando veas una cosa roja... Tienes que... Dispararle. Y ya está. Eso va al juego. Cuando veas una trampa... Cuando veas una trampa... Le das a la E. Mira, aquí, aquí. Mario, ven pa'ca. No. Ah, Rachel no. Dale a la E. Pipas. ¿O quién era? ¿Quién es el noob? Ah, mira. Nina. Hostia, que la ha pillado al final el champ. Una escopeta. No falta mucha sangre, ¿no? Mira. Eh... Nina, ven pa'ca. Sí, bueno. Pa'ca es muy relativo. Sí, bueno. Nina, aquí en el centro. Eh, alguien ha bebido sangre. Nina, ven, que te vamos a explicar el juego. Mira, ¿ves esa cosa roja que hay en el suelo? Por aquí, aquí. Nina, aquí. La cosa roja esta. Tienes que darle a la E. Aquí, mira. Donde estoy apuntando con la linterna. Aquí. Tienes que darle a la E. ¿La has dado? Búscala a la E. ¡Ay, Chang! Es tu compañero Chang. Si la revive... Vale, no la has revivido. No... La has dado a la E. Pues ya está, Chang es uno. Pfff... Facilito. Mira, esto es una manera de aprender a jugar. También. Pero no hay un puto fusil. Ah, ahí está. Estaba rica la sangre, ¿eh, Lisa? Estaba rica la sangre, ¿no, Lisa? Te faltaba un poquito de sal. ¿Sí? ¿Estaban bien de hierro? Lo que pasa es que era sangre de vegano, entonces... ¿Estaba bien de hierro la sangre, Lisa? ¿O le faltaba? Porque si le faltaba hierro... Igual mi navaja... He ido por una zona en la que faltaba sangre y veo a Lisa salir por la puerta. Vale. Ah, sí, seguro. Al menos... Al menos que pierda sangre. Dale. ¿Alguien aquí? Inspeccioname. Venga. Ah, bueno. Venga, venga. Voy para allá. Yo estoy yendo también. Acá estoy. A mí me lo vas a poner. ¿A mí me lo vas a poner? Qué raro, ¿no, Mario? Bueno, pues vos te hagas. Qué raro, pues te voy a meter un gran impacto por tonto. Por mí. ¿A quién le estamos disparando? A Lisa. A Lisa. Y Chan también es, eh. ¿Pero a mí por qué? Yo porque eres tú, obviamente. Ay, me jodan, sí. Se aprobieron. Ya, pero eres un cabrón, tío. Me... Testeas a mí simplemente porque soy yo. Mira, ahora ya no lo niegan, ¿no? Porque ha sido más que evidente. No, ahora ha sido evidente. Y las otras veces no ha sido evidente, pero lo has hecho por lo mismo también. No, no, no. Mis huevos. Eh, no me ha saltado la habilidad, pero me imagino que será lisa. He cogido un fusible. Hombre, tampoco lo ha negado. Pues ahora tienes que ponerlo donde brilla. Vale. Ya lo pongo yo, no te preocupes. Ok, pues yo me voy para la puerta. No me había dado cuenta de que había un tío que era... Pero de Chang no lo hemos botado. No, no lo hemos botado. El otro es Chang. Oye, y me lo acabo de encontrar. Es que el otro es Chang, pero es que no lo hemos visto en toda la ronda. Es verdad. Se me había olvidado por completo. A mí no. Eh, bueno, ¿me puedes pisar la letal, Mario? Sí. Bueno, que la he encontrado. ¿Para que te la metas? La letal, digo. Ah, mira, pues yo cojo la escopeta. No, oye, no me vaya a meter nada. Bueno, esto... Mario, quédate quieto. Ah, por... ¿Qué? Ana, ya estamos en paz. ¿Y yo? Ya estamos en paz. A por Chang, a por Chang. A por Chang, a por Chang. Que el chaval está volviendo a saber de como quiera. Hombre... Pero písame la letal, Mario. O... Sí. Písamela, písamela. Y la Rachel tampoco ha dicho nada, eh. Aléjate, Rachel. Aléjate. Vea. Dios. Pilla, pilla, pilla. Pilla. Está ahí, está... Sí, sí. El infectado, el infectado, el infectado, el infectado. Pues el otro es Chang. Entonces, Lisa es inocente. Pues a por ella. O sea, a por él, tío. Pues sí. Sí, sí. No, no llegamos, no llegamos. No llegamos, no llegamos. No llegamos, no llegamos. Joder, madre mía, cien por cien de buen rey. Yo voy corriendo. Yo me voy a esconder aquí. Esto no lo estoy hablando por el tal, pero lo voy a esconder aquí. ¡Ah! Le meto la nava. ¡Ah! Tonto. Vale, buenísima, buenísima. Me estaba escondiendo porque básicamente tengo yo dos antídotos. Ah, mírame. Entonces me estaba escondiendo para... Pues... Así va. Ni se te ocurre levantarle, eh. No, no. No puedo, de hecho. Ya estoy yo bien jugando. Muy bien. Pues sí, sí, sí. Que guay, ya hemos ganado. Hemos ganado, hemos ganado. Hemos ganado. Hemos matado a Alisa un poco por la cara, pero... A ver, no la ha negado, tío. Ya. Vale, no podía abrir la puerta. ¿Le ha elegido? Claro, o sea, era yo el elegido. No había sangre, le he visto bebé. O sea, no le he visto bebé. Le he visto salir por la puerta y pues era ella. Se lo he dicho y no me la ha negado. Buena partida. Nada más que salen buenas partidas cuando jugamos como inocente porque me metes el test. Es verdad, es verdad. Es que es eso. Eres un guarro de mierda. No vale eso todo el rato, ¿sabes? No, no, no. Me refiero a que es verdad que cuando somos los dos inocentes salen buenas partidas. Claro. Pero porque cuando soy yo el terror, pues tú me metes el test. O dices que soy yo. Voy a ponerle el test a Nina. Pobre... 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 Lo ha hecho mal. No me puede decir que estaba rica la sangre. Ya, tampoco había empezado a correr cuando estaba modificando. No, el trilero. Voy a hacerlo. Una skin morada. A ver si la pillo. Una skin morada así, o un gesto o lo que sea. De momento no me la movía. Vale, está bien. Vale, está bien. Ajá. Y... La tengo. Selfie de Lisa. Con la cámara. Muy bien. Personaje que voy a usar muchísimo. Sarcamu, total. Es su mejor pose. Sí, sin duda. Te ríes de España, nosotros de tu puta madre. Esto entra en el vídeo.